Comenzamos el show de las noches por las pantallas de Panamericana Televisión. Es un honor el poder traerles diversión, sorpresas y la mejor buena onda en la última hora de la tele. Obviamente acompañados con nuestro showman número uno del Perú. Con ustedes, Carlos Caimón. Buenas noches, bienvenidos a Por Dios y Por La Plata. ¿Qué tal lo funciona? Es un honor traer chicos, ¿qué tal lo funciona? ¿Qué tal presentación? Hay amor, la rosaca del amor, la rosaca del amor de ayer. Bueno, sobrevivimos a San Valentín. Ya está, sobrevivimos a San Valentín. Apiádate señor, por favor. Pero todo estaba lleno ayer. Le digo, salí de aquí del programa, salimos todos a la medianoche, me voy por la petituar, a ver si levanto algo. Me voy por la petituar. Digo, había cola para entrar al telo. No estoy jodiendo, no es broma, no es ñeñeñeñeñe. Cola para entrar al telo, al que queda acá en el mandarín. Cola para entrar al telo. Hay que estar demasiado con los poros. Es el día, es el día. Es el día. Para querer entrar. Es el día, ¿eh? Claro. Es el día, es el día. Porque claro, ¿cómo funciona regularmente el tema del telo? Tú vas y pagas las 24 horas. No, no. No sabes. A mí me han contado, a mí me ha contado cabello y chumpi. Me han contado, pero en San Valentín se avivan. Yo antes hacía eso, no, en C.F. Yo antes aseguraba telo. Es como cuando vas a la playa y aseguras sombría, igualito, aseguraba telo. Pero de pronto se mosquearon y te comienzan a vender por horas el telo. El turno, claro. Es turno. Por turnos. Claro. Ahí sí, no, bueno, no sé, no sé. Y ahora, apiádate, señor, por favor, que ya sobrevivimos a San Valentín. Y ahora, como si fuera poco, comienza la temporada escolar. No, no, qué dolor. No, qué dolor, muchachos. Ya me llegó la lista. Es una cosa espantosa. Tengo dos hijos, lo sé. Olvídate. Yo también tengo, yo tengo tres hijos con ganas de no tener ninguno. Bueno, vamos a... No, no. Yo lo único que quiero es que la pasemos bien. Bienvenidos a Por Dios y Por La Plata hoy en el programa. Hoy tremendo invitado, ¿ah? El diamante. El diamante. Julio César Uribe. Julio César Uribe en el programa. Un aplauso para él, no se lo pierda. Claro. Además, y vecino. ¿De verdad? No, olvídate. No, uf. Yo lo he visto. No, 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 te digo en serio. Pobre Julio César. No, pobre yo, pobre los vecinos, no sé lo que hacía. ¿Qué? Pero vamos a desordenarnos todos. Que no, de verdad. No, olvídate. No, grave, sí. Julio César Uribe aquí en el programa. No se lo pierdan. El hashtag de hoy. Hashtag Por Dios y Por La Plata. Por ahí comenten todo lo que quieran. Arroba Galdoso Oficial en Instagram, Twitter, YouTube y fucking truck. Y truco, truco. En high five, en high five, en toda la... En high five, toda la vaina. Bueno. Ay, ¿cómo habrá estado enmovido el... Y el Tinder también. ¿Cómo habrá estado enmovido el TikTok? Uy, hay de todo. Uy, hay de todo. Hay de todo. Hoy tenemos un TikTok que ando con Galdós muy sabroso. Va, ahí vamos. Tito Silva es el influencer de moda en el TikTok y tiene una composición maravillosa a propósito de San Valentín. A ver, qué lindo. Qué bueno. Amor, además eso ocurrió. O sea, no es... Es una edición, pero de algo que ocurrió. Las miraditas, ¿eh? Y va con la canción. A ver, dale. Se mandaron miraditas, se mandaron miraditas. Muy bien, ¿qué vives el amor? Es un amor sin barreras. Sí, sí, sí. Dos caballeros que son tendencia en el mundo nos enseñan sus secretos para ser considerados como machos alfa. A ver. Macho alfa, con piel de cocodrilo, voz de espartano, espalda de gladiador, barba de leñador, hambre de saiyajin, mata zombies, bolas de acero y que juega la ouija a las 3 de la madrugada. Se sabe esta canción con todo de pasitos. Te buscaré, bandido. ¡Ah! Macho alfa que se respeta cuando se los pasitos. Claro. Qué bueno. Yo digo, no, la verdad, uno busca maneras de ir saliendo, ¿no? ¿Cómo ha jodido el productor para poner eso? Yo me la sé, ¿ah? Está Winston que quiere poner, ya salió, ya salió, ya. Exacto. No, está ahí que la ve toda. Sí, le encanta. Le encanta el tequetete, le encanta el barbón. Claro, le encanta que le raspe. El que es lampiño, el que es lampiño. La raspaduli es rica. ¿Para qué te voy a negar que la raspaduli tiene lo suyo, ah? Sí. Mmm. Bueno. Vieron que los famosos tienen redes sociales, obviamente. Y a mí me pasa de vuelta porque es como, es un universo aparte. O sea, entras en su intimidad. Y de pronto tú te encuentras a Gisela Valcarcel hablando con sus seguidores y no le niegas saludos a ninguno. Lo que no haría ni en joda en la calle, obviamente. En las redes sociales está súper amable y todo. Se sentirá segura y está todo bien. Gisela en las redes, a ver. Un saludito para Elber Galarga. ¡Ja, ja! No, a ese no. ¿Cómo le van a hacer eso? A ese no. Lo retiro. No sé por qué me venía. Elber Galarga. Elber Galarga. Elberga sabe más que yo. ¡Cayó! 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 Siempre hay un sapo ahí que te quiere... Como Rosa, ¿no? Rosa Melano. Rosa Melroso. Claro. Claro, claro. Esos son chistes ya, pero cae. Uno cae. Claro, siempre cae. Sí, bueno, está bien. Hay un WhatsApp. 929-029-618 es nuestro WhatsApp. ¿Para qué? Para que ahí nos mandes tus videos, tus TikToks. Si tú tienes un, has hecho un TikTok divertido, envíalo y lo ponemos aquí en el programa. ¿De acuerdo? Bueno, con ustedes, el momento estelar. ¿Cómo me han preguntado estos días en la estación de Barranco, en el show, en el amor de los tiempos de Galdós? Por ti, Chumpi. Todo el mundo, el bloque que todo el mundo espera un aplauso para el señor Chumpi. Y la Chumpi Pregunta del Día. No, qué lindo. Gracias. Qué polito el de hoy, a primer plano al polo, por favor. Me lo regaló un amigo, DJ Urbano, por el 14. Ah, mira, eh. Barra que así se manda gente, él te regala el polo y de ahí... No, no, no. Yo lo acepté nada más, con cariño. Con cariño, con cariño. No, acá estoy. Muy bien. Ay, hay puña. Acá está, acá está. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la Chumpi Pregunta del Día de Hoy? La pregunta de hoy es este... Guarda que está nuestro invitado, nos está viendo, eh. El diamante negro, Julio César, está ahí que mira... Es cultural. La pregunta es cultural. Muy bien. Ok. ¿Qué animales, qué animales realizan sexo grupal? ¿Qué animales realizan... Llámese orgías. No seas agresoroso, se ha estado viendo demasiado porno el fin de semana. No, no, no. Ya está. Ah, no, no, no. ¿Qué animales realizan sexo grupal? ¿Qué animales realizan sexo grupal? Camarógrafos, equipo técnico... No, animales. Conductores de televisión. Otros animales. Todos. ¿Qué animales disfrutan del sexo grupal? A ver, las serpientes, las hembras botan unas feromonas y llaman a muchos machos, a muchos machos y se acercan. Y los chimpancés sí es algo un poco más pornográfico. Porque hacen cola los chimpancés esperando su turno, al estilo pandaleón, ¿no? Ah, son educados, al menos los chimpancés. O sea, hacen cola. Hacen cola, los chimpancés. Las serpientes. Sí. Las serpientes. Suelta su feromonas. Y los chimpancés. Y los chimpancés, mira. Sexo grupal. No, gracias. Le voy a decir a mi hijo de cinco años que anote y le haga esa pregunta a su profesor. En sexología. Claro, en sexología. ¡Oh, aplauso para el señor Chumpi, la chumpi pregunta del día! Me gusta el bloque. Ah, y me trajo las diez de... De Galdós. Claro, fundamental. Estas son las diez de Galdós. Noticia número diez. Magnus, el talentoso perrito que practica yoga con su dueña y se roba el corazón de miles. Magnus es una sensación en las redes sociales, tiene más de dos millones de seguidores en TikTok. Hace yoga con su dueña, es un labrador. Mira. Hermoso. Mira tú, se maneja con todas las vesturas de yoga. La ayuda. Y se mueve igual, mira. Ahí está eso que es perro, vaca, gato. Mira, 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 mira. Las hazanas, en realidad son hazanas. ¿Qué tal perrito, ah? Magnus, el labrador Magnus. El labrador que hace yoga. Noticia número nueve. Nueve. El lujo de antíncula que conquistó la bombonera y se volvió viral. Tacazo. Diferente. Mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va. ¡Eh! ¿Cómo lo marcan los dos jugadores del Colón? Baja la pelota al área. ¿Qué tal, eh? Ahí está el taco. ¿Qué tal a ti? Mira tú, ah, mira tú. Es lo mismo, eh, don Álvaro, es lo mismo. Exacto. Entonces, pues, ¿no? Noticia número... ¡Ocho! ¡Ocho! Jóvenes sorprenden con sus pasos al ritmo del guayno en singular fiesta de pedida de mano. A ver. En cada lugar del país se celebraron las fiestas de San Valentín y en Cajamarca una pareja se viralizó tras mostrar la peculiar fiesta que organizaron. Ah, mira, 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 mira. Cajas de cerveza, ¿qué tal? ¿Qué tal, ah? Obvio, se fueron por todo lo alto. Pero que se bañan en cerveza estos chicos. No creen en nadie. Festejaban el amor. Festejaban el amor. ¿Qué? Festejaban el amor. Festejaban el amor. Festejaban el amor. Cuando yo veo estas imágenes yo digo, estoy en el lugar equivocado, conozco a los amigos equivocados. Tío, qué aburrido. Esa es una verdadera fiesta. Chela por todos lados. Noticia número... ¡Siete! ¡Siete! ¡Brunela! ¡Ah! ¡Brunela Horna esperaba a Nillo y le dieron flores. Brune llegó a casa, encontró más y más rosas, globos y un saxofonista para musicalizar el almuerzo romanticón. ¡Ay, ay, ay! Esto más parece el escenario perfecto para una pedida de mano. Pero ya sabemos que eso no va a pasar. Ella recibió rosas, esperaba un anillo, pero recibió rosas. Estaba buscando entre tanta rosa a ver si había algo y no, no había nada. A ver, pongan el video nuevo, pero sin audio, quiero entender. O sea, le han regalado... No entendí la... Muchas rosas. Y eso muy bien. Mira la cantidad de rosas, pero además le preparan almuerzo y tienen un saxofonista al costado. Era muy romántico. Mira, hay un señor tocando el saxofón en medio de la sala. Era todo muy romántico. Era todo muy romántico y ella pensó que dentro de toda esa escena iba a ocurrir el tema del anillo. Sí, lo que es tener dinero y tirarlo en tetudeces, ¿no? O sea, claro, tienes plata... ¿Tienes al tipo del saxo atrás tocándote? No sé, no es de mi estilo. Risa Aracuña gastó 5.000 soles en rosas. Solamente en rosas. No te puedo creer. 5.000 soles en rosas. Todo el año escolar para mí. ¿Qué te preocupes? Claro, todo el año escolar. Bueno, ahí está. El que puede, puede. Noticia número 6. Borracho se quedó dormido en el techo de un vecino y la policía lo despertó. A ver. Esto ocurrió en la Argentina. Se vivió en una casa del barrio de San Isidro, que es en Buenos Aires. Un joven de 17 años, presuntamente alcoholizado, se quedó dormido en el techo de la casa de un amigo suyo. La policía llegó al lugar alertada por los vecinos. Hay que ayudarlo. Hay que trepar, hay que trepar. ¿Cómo te, cómo haces para despertar al borracho? Para bajarlo. No le hagan perder tiempo a la policía en esas cosas. No le hagan perder tiempo a la policía. Es San Valentín, culpa de San Valentín. Culpa de San Valentín. Ahora, ¿qué hacía en el techo? No entiendo. O sea, como, bueno, ya chau, me voy. Uno se va por la puerta, uno se va por la chimenea. De repente era, de repente era trampa. No me quedó claro eso. Noticia número 5. 5. Rescatan a un excursionista atrapado en un acantilado. Con ayuda de un dron. Ah, mira tú, eh. Un tipo de 23 años estuvo sin comida ni agua durante 43 horas. Antes de que un oficial del ejército indio y la Fuerza Nacional de Respuesta de Desastres llegaran a la grieta y le dieran una botella de agua. Miren ese rescate. Literalmente de película. Literalmente de película. 43 horas pasó el hombre ahí, Dios mío. Obvio, la algarabía, la fiesta. Mira tú, 43 horas. Mira tú. No. Esos son deportes de alto riesgo, ¿no? Escalada, ropa. ¿Cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Tierra de la Fuerza. Tierra de la Fuerza. Tierra de la Fuerza. Tierra de la Fuerza. 43 horas. No comió, no bebió agua, nada. Nada. El tipo ahí. Bueno, igual que Winston. Winston no come todos los días. El productor del programa no come todos los días. 12 horas sin comer. Mejor no. La línea de abajo no la vamos a... Noticia número 4. Gracias, Animal de M. Lucho Cáceres explota contra chofer que generaba tráfico. ¿Qué pasó? El reconocido actor Lucho Cáceres se convirtió en tendencia en las redes sociales. Están generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte y el señor también. Gracias. Pueden grabarme y pueden colgarme y etiquetarme. Gracias, Animal de Mierda. Gracias, Animal de Mierda. Estaba colérico. No era fan de Al Fondo Hay Sitio el señor. De todas maneras no era fan el chofer. Varias cosas aquí. A ver, pues este TikTok, esta imagen tiene bemoles. O sea, ¿por qué es un personaje público? Me gusta primero que use el transporte público. Bueno, no tiene auto de 19. ¿Y por qué es un personaje público? ¿No se puede calentar o sí? Claro que sí puede. Sí se calienta. Exacto. Se calienta como todos. Como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. Lo que no me queda claro es... Claro, hemos visto un extracto. No sé el cuento completo porque creo que se va contra la gente. A ver, vamos a ver. No, se va contra el bus. Pero le dice a los pasajeros... Hay algo que le dice a los pasajeros que si toman esta unidad les va a caer no sé qué. A ver, quiero entenderlo. O sea, la queja va. Ahí va. A ver. ...auditivos generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte y el señor también. No está completo. Pueden grabarme y pueden colgarme y etiquetarme. Gracias, animal de mierda. Mira, no está completa la imagen. No me queda claro la... O sea, advierte a cualquiera que se sube a ese bus le va a pasar eso. Claro. O sea... Claro. Bueno, ahí se fue en pedo seguro. Le cae a todos. Pero pasa, cuñado, que te cruzas con cada salvaje en todos lados, ¿no? Y esta cosa de que porque yo salgo en la tele, no puedo carajear, porque no soy menos... No, sí puedes. No, sí, claro. Sí puedes. Hermoso, ya está. Hermoso. Bueno, muy bien. Siguiente noticia de la noche. Fiscalizador se salva de morir tras ser embestido por conductor de combi sin brevete. Animal de mierda, como diría Lucho Castro. Es el preciso momento en que el trabajador municipal Cristian Chucky Yanqui es embestido por una combi informal. No sé si el conductor habrá pensado que le íbamos a intervenir a él. Él aceleró, aceleró intempestivamente. Claro, me vio que yo estaba con la grúa municipal, me vio y él aceleró hacia mí. Esto tenemos que solucionarlo. Después de atropellarlo, ¿no le quiso brindar algún tipo de auxilio? No, ningún tipo de auxilio. Él más bien quería escaparse. En los ocho años que viene trabajando como inspector de transporte, este fue el peor susto de su vida. Bueno, ahí era necesario Lucho Cáceres. Así es. Ahí era necesario Lucho Cáceres. Correcto, tal cual. Claro, obvio, obvio. Segunda noticia de la noche, Policía Nacional del Perú atrapa banda de robacarros. Esto es genial, esto es genial. Una banda de robacarros que antes de salir a la calle a chambear, correcto, a chorear, se encomendaban al muñeco Chucky. No es broma, le prendían velas a Chucky. A ver, a ver. Sí, a ver. Los Chucky's de la amistad habían levantado un altar para adorar a su patrón, el Chucky. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el altar. Es un altar. Los carritos, claro. Le dábamos como ofrendas carritos de juguete por cada carro que se pelaban, hasta trago, ¿ah? Bueno, cada uno se comienda a quien quiera, ¿no? Somos ofrendas, claro. Somos ofrendas, cada uno se comienda a quien quiere, ¿no? Hemos visto todo, creo. Esto, bueno, esto sí, es poco, la verdad poco usual que alguien se comiende a Chucky, ¿no? Hemos visto todo ya con esto, un altar de Chucky. Después de esto, ¿qué digo yo? Folclor criminal. Y por último, bueno, estas son las cargas. Qué difícil ser una chica linda de la tele y tener náuseas y vomitar en medio de la calle. Pasa, le pasó a Flavia Laos, a ver. ¡Qué vergüenza! La modelo y actriz Flavia Laos protagonizó un bochornoso momento. Tras una noche de tragos y juerga con sus amigas, no aguantó todo el alcohol que se habría metido y paró el auto para vomitar y ponerse aparentemente a mear en plena Panamericana Sur. A Plavia se le acaba, a cierto tiempo se le ve. Y además, cuando ella sube sus historias también, los ojos los tiene uno para acá, para allá. Yo no sé si solamente eso sea alcohol. Ella no vomitó porque estaba con la tristeza, se había chupado hasta el mar. Bueno, quién sabe, de repente le dio el golpe de aire. ¡Qué aire! ¡Qué nada! ¡Chicas, tomen, pero no exageren! ¡No voy a tomar! Bueno, pasa. Pasa, a todos les pasa. Se hizo la pila, ahí está. Pasa, toma, le vendieron ron para limpiar ventanas, no sé. Bueno, en fin, muchachos. Pobre chita. Pobre chita. Hay que prestarle el baño a la próxima. Ay, ay, ay. Les voy a dar un consejo de seguridad muy importante. En estos tiempos, es fundamental evitar al máximo cargar con efectivo al salir a la calle. Por eso, ahora, para cotizar, transferir y recibir soles o dólares, te recomiendo utilizar Dollar House, la casa de cambio 100% online registrada en la SBS. Ya los conoces. Dollar House cuenta con más de 70.000 usuarios registrados y más de 4.000 empresas peruanas confían en su servicio. ¿Sabías que Dollar House paga más y cobra menos? El tipo de cambio de Dollar House es siempre mejor que el tipo de cambio de los bancos. Siempre. ¿Qué esperas? Prueba ahí mismo Dollar House, ahorra tiempo y evita inconvenientes comprando y vendiendo dólares sin salir de tu casa. Y ojo, y en febrero, Dollar House te trae novedades. Sortea 100 cenas en los mejores restaurantes del mundo por cada 300 dólares de cambio en dollarhouse.pe. Ya lo sabes, por cada 300 dólares de cambio en dollarhouse.pe, acumulas una opción de ganar. Dollar House, solidez y garantías aseguradas. Y si tienes suerte, paga la cena. Lo máximo, Dollar House. ¿Qué tal, Dollar? Muy bien, muchachos. A lo mejor me gano la cena, chicos, ¿eh? A lo mejor nos ganamos la cena y nos vamos a almorzar a un... Claro. ¿A dónde vamos? Yo lo único que le voy a pedir es que me toquen un restaurante aquí en Lima, ¿no? Porque me dicen, para todo el mundo, me toca uno en Dubái. No, no, no. Tengo que hacer programa, ese día no puedo. Bueno, oigan, estuve escuchando una playlist de Salsa, cuñao, y la verdad que hoy les he traído un temón. A ver, a ver, a ver. Por favor, escuchen acá. Suelta la DJ, Radio Galdón. ¿Qué tal? Verano de Nueva York, pues muchachos, el gran combo. En una nomás. Eso. Temón, 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 temón. Baila, 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 ahí está. Ahí va, Latin Brothers, eso. Te voy a explicar algo, mi querido amigo Chumbi. Latin Brothers, José Leal y Latin Brothers de Canevaro, Parque del Bombero. Ahí he estado flanqueado, entonces esta canción yo la tengo acá en el cerebro. En el ADN. En el ADN. Un verano en Nueva York. Bueno, esta canción describe lo que se vivía en la Gran Manzana por el año 1977. Cuando Nueva York fue el epicentro de la salsa y también de la llegada de cientos de inmigrantes latinos que buscaban el sueño americano. Ahí está. Llega la salsa y toma literalmente ciertos barrios de Nueva York, que son Queens, Bronx, y es ahí donde comienza a expandirse por todo Nueva York para finalmente conquistar toda Latinoamérica. ¿Qué tal la...? La conoce, la conoce. Perdón. No, 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 no. Tío, te digo en serio, se los cuento en serio. Yo he crecido, o sea, el Latin Brothers que quedaba en la calle José Leal, correcto, funcionaba del mediodía hasta las 10 de la noche. Entonces yo me iba chiquito a comprar mi pan y me metí ahí y veía a Aníbal López. Y la única. Olvídate, Aníbal López que llegaba con su Volvo celeste. Tenía un Volvo celeste. Claro. Y estaba ahí tocando y qué sé yo. Me encontraba con un animador, Jolvi Traverso. Ah, no, no, ahí sí me agarraste, ¿no? Jolvi Traverso, un presentador de orquestas, entonces se paraba ahí en la puerta a fumar su pucho. Y ahora Laura Amado y se iba a fumar su pucho. Genial. Claro, Laura Amado, policía. Claro. ¡Dale arriba! ¡Nueva! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Ya! ¡Ya, chicos, dejemos la hipocresía, saquen la droga! Bueno, este... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué terrible! ¡Ah! ¿Qué tal salsa, eh? ¡No, olvídate, te pones, te pones! Me gusta más la salsa... Sensual. Sí, ochentera, setentera. La romántica. Tengo, tengo, no, 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 no compro lo de hoy, no, no, no lo entiendo, simplemente no lo entiendo. O sea, ¿qué tal les letras, cuidado? ¿Qué tal les letras? Bueno, en fin, me agitaba. Sí, sí, se nota, se nota. No, estoy vigito. Ha llegado el momento de bajar las revoluciones y hablarle al amor. Porque una pena entre dos... Con Galdós. Con Galdós, vamos. Ya lo sabes, nos puedes enviar tu caso al WhatsApp de una pena entre dos con Galdós. Grábate, grábate en video y envíanos tus penas de amor, tu caso, cuéntanoslo. Al 929-029-618. 929-029-618. Y nos cuenta. El charlifono. Sí, el charlifono. Hoy un televidente nos confiesa cuál es su pena. Bueno, parece que este chico se ha dado cuenta que el refrán amor de lejos, felices los tres, es cierto. Los cinco. Hola, Galdós. Mi novia me pidió dinero para ir al extranjero a trabajar y posteriormente llevarme a vivir con ella. Pero ya ha pasado más de un año y todavía no me he llamado. ¿Qué hago, Galdós? Este se pasó de nuevo. ¿Qué le decimos? Este se pasó de nuevo. ¿Qué le decimos? Olvídate, sale Carlos Manrique a la cárcel y lo vuelven a estafar. Este pone en clave de nuevo y este pone toda su plata ahí. Muy confiado. Se pasó de nuevo, mi compadre. O sea, la novia le hizo el cuento. Le dijo, mira mi amor, me voy a ir a otro país y luego tú vienes, pero con tu plata. No. Ya fue, ¿no? Lula, ¿qué tendría que hacer ahí? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguien se ha ido? ¿Te han dejado tirando cintura? Bueno, yo también he pedido dinero para viajar. ¿También? Sí, en realidad. Claro, pero lo devolviste, o sea... Bueno, hasta ahora estoy esperando juntar para poderlo devolver. Era ella, entonces. Era ella, era ella. Bueno. No, a todos nos pasa, chicos, a todos nos pasa. Me ha partido el corazón este muchacho. ¿Ya ha pasado? Que me hayan pedido plata para irse a mi viaje, sí, claro. Ah, ¿verdad? También, obvio. Es más, yo te pago el doble para que no vuelvas nunca más. Obvio, obvio. Bueno, ya sabe, cuando se trata de prestar plata, ya ni... Olvídate, ya chau, ya fue. Ya fue, ya sabe que ya fue, ya. Es verdad. Bueno, este es el turno de un televidente quien ha descubierto que su corazón palpita por alguien más que su novio. ¡Oh! ¡Qué dolor! A ver. Me gusta mejor el miedo de mi novio y llevo años ocultando que me muero por él. ¡Qué ahoga el dos! Me gustó el... ¿Qué hago, Galdós? ¿Qué hago, Galdós? Primero escríbeme el interno al arroba Galdós oficial en Instagram. No, ¿qué hago, Galdós? Me gusta el amigo de mi novio años. Está mal. Pero, ¿qué es lo que es lo que es lo que es? Allá está, a esa edad, a esa edad, o sea, no tiene los 50 que uno tiene. A esa edad uno ya dice... Que termine. Que termine y que se empalme con el nuevo chico nomás, pues, ¿no? Así de fácil. ¿Qué tanta historia? ¿Y el código del amigo y eso? No, hermano, la amistad no existe. ¿Existe la amistad? Debería. Es frío, ¿no? Bueno, pero el tema de ellos, no sé, ahí está. Claro. Ya saben, que se solucionen entre ellos. Punto. Lula quiere hablar. Cero códigos, ¿no? Chicos, lo siento, no tengo códigos. Me voy a trabajar, esto es guerra. Ya está. Chao, chao, se acabó, me voy. Cero códigos, cero códigos. No, 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 la televisión está cada vez de mal empeora. Sí. Sí, cero códigos, mira cómo llegan esos... Bueno, está muy, muy... Flaca, vas a perder su avicabra. Digo, no, la derraba, ahí va a terminar todo mal. Así es. No, que haga un trío. No. Ya está. Que haga un trío. Pero que haga un trío. Punto. No, no, no. Bueno. Muy bien. En el siguiente caso de la noche, cerramos este día con un caso que solo podemos denominarlo de una manera. Hay momentos en la vida en que se aparece un remember. Sí, claro. A ver. Volvió el primer amor de mi vida. Me dijo que lo llame para vernos. Pero averigüé y resulta que está casado y es padre de dos niños. ¿Qué hago, Galdós? Disfruta, flaca. Disfruta, no son tus hijos. No tienes que pagar nada. No. Claro, la pasa bomba. Obvio, eso es placer puro y duro. Pero eso es placer puro y duro. Pero obvio. ¿Tú sabes lo que es hacer el amor con tu flaca y tener después que pensar que tienes que pagar cosas? Es puro, pero también es duro. ¿Qué qué? Es puro y duro. Es puro y duro. ¿Por qué duro? Ah, te quieres ir por ese lado. Ah, ya. No, yo entiendo. O sea, ¿por qué duro? Porque es algo que ocurre, que es natural. ¿No te pasa así? Todavía. Todavía no. Todavía. Todavía no te pasa así. Todavía muy chibolo, todavía. Bueno, ya está. Que viva los remember, ¿no? Ahora hay que tener... Sí, sí, claro, claro. Que vive el remember, ¿ah? Ya está. Ahora hay un riesgo ahí con el remember, que luego te enganchas y te reenganchas. No, no hay que reengancharse. Aquí lo bueno es que el pata ya tiene una vida hecha. Y el pata quiere un rato salir a tomar aire. Y ella también, pues, que tome, no más. ¿En qué lugares puede haber remembers? ¿Qué, qué? ¿En qué lugares suele haber remembers? No, acá, por las escaleras del canal, hay todo el tiempo de remember. No, no, me refiero... ¿En cualquier lugar? En una fiesta de colegio de reencuentro. Ah, zonas peligrosas de remember. Exacto. Fiestas de reencuentro de todas maneras, pues, ¿no? En matrimonios. Matrimonios. Mira, yo he tenido remembers hasta en fiestas familiares, ¿ah? ¿Para qué te voy a mentir? ¿De verdad? Sí, 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 con una familiar de alguna vez, de alguien con quien estuve. ¿Con la prima? ¿Esa es la historia de la prima? Sí, todo. Todo, todo. Está bien. El primo y todo. ¡Maya! Bueno, muy bien. Antes que nos sigamos desprestigiando más... Olvídate, ya te olvidaste. Bueno, ha llegado el momento estelar del programa. Gran invitado el día de hoy. Futbolista, centrocampista. Inició su carrera en el Cristal. Boxeador. Ha sido boxeador del Interbarrio. Yo no lo tenía como en este deporte. De niño le decían Pelé. Pocos lo saben. Es un dato que poca gente sabe, que en su gente le decía Pelé. Y en el año 1981 fue reconocido como el tercer mejor jugador de América. En Colombia lo conocen como el emperador. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? Con ustedes, Julio César Uribe en el programa, en La Conversa. Doctor. Qué gusto tenerte. Gracias, Carlos. Bienvenido. Felicitarte por tu excelente programa. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios vivo. Gracias a Dios. Eso hay que pensar hoy día. Estamos vivos. Sí, claro. ¿Te tocó el COVID por algún lado familiarmente? ¿No? Gracias a Dios, no. Nos hemos cuidado mucho y estamos bendecidos hasta hoy. Mañana lo sabemos. Y la vida va de eso. Así es. La vida va de hoy. Así es. Que eso, además, es un ejercicio que ustedes, los deportistas, lo tienen muy claro. A mí, mira, yo vivo alucinado con los deportistas. Creo que son, en serio te lo digo, son gente con un entrenamiento poderosísimo a nivel mental para tener una alta tolerancia al fracaso y no depender del resultado. Porque el resultado, claro, en algún momento necesitas resultados. Está acoplando, por si acaso, mi micrófono. En algún momento necesitas resultados. Pero el resultado no necesariamente te define muchas veces. O sea, si hoy no metes gol que eres más futbolista, no te define, pero el resultado te ayuda a sonreír. Lo opuesto te lleva a la tristeza y la tristeza no es buena para la salud. Entonces tienes que buscar que estar siempre mejor preparado que el adversario. Implica que tienes que ser 100% profesional. Ya no alcanza, el juega bien pero no se entrena, el juega bien pero no se alimenta bien, el juega muy bien, bueno, estamos en el 2021, ¿no? 22, perdón. 22, 22. Sí, claro, esos conceptos de qué talentoso es, se le perdona todo, o sea, tú puedes ser muy talentoso. Ahí está el gran error. Si no tienes técnica, si no tienes disciplina. Si no tienes inteligencia para tomar decisiones. Hoy el fútbol se ha aligerado, hay otros elementos tácticos que han complicado la calidad del juego. Se hace todo más rápido y si el concepto no lo dominas, vas a cometer muchos errores y los errores facilitan al adversario a que te haga daño. Mira, hemos hecho un identiquito, Turio. Un identiquito en realidad. A ver, vamos a verlo. Centrocampista armador, dotado de un regate y una técnica superlativa, popularizó la jugada conocida como la elástica. Es considerado como uno de los jugadores más destacados que ha tenido la selección peruana, con la que disputó la Copa Mundial de Fútbol del 82. Jugó en Perú, Italia, Colombia y México. Considerado como uno de los máximos ídolos del club Sporting Cristal, fue director técnico de la selección bicolor y de los más populares equipos peruanos. Y actualmente sigue formando jóvenes valores. Un caballero del fútbol y de la vida, dedicado a su hermosa familia, la cual es su más valorado tesoro y de la cual él es su más brillante diamante. Hoy en Por Dios y por la Plata, Julio César Uribe. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Me resuena muy bonito el tema de la familia, me resuena muy bonito. Oye, ¿y cómo, cuál es la diferencia entre el jugador de hoy y el de tu época, el de tu generación? La diferencia pasa porque éramos instintivos, resilientes. Hoy tienes toda la información y minimizas el margen de error. Tus decisiones deberían ser mejores y, consecuentemente, el desarrollo del juego debería tener más calidad. Y no lo vemos. O sea, ustedes, claro, se enfrentaban ahí, definían, en cancha más o menos, olían qué iba ocurriendo. Y conocíamos al adversario al momento de enfrentarlo. No lo conocíamos. No había esta posibilidad que hoy, por ejemplo, te da el video y qué sé yo. Sabes hasta cómo te peinas y a qué hora te peinas. Viste que los arqueros tienen en su toma todo, cómo patea fulano, cómo patea mengano. Exactamente. Hoy el nivel informativo es el que creo que ha debido ser siempre y el concepto se transmite como ha debido ser también para cometer menos errores. Y se ganó siempre mucha plata en el fútbol. Es un deporte que se gana mucho dinero o, al menos, hay unos cuantos que ganan mucho dinero. ¿Cómo opera eso? Como todo en la vida. Si estás dentro de lo distinguido, tienes la posibilidad de ganar buen dinero. Si no, desafortunadamente no. Sí, es cierto. Eso tiene que ver. Pero, digamos, la proporción entre ese momento y hoy, ¿las platas son proporcionalmente iguales o no? A mí me parece que a veces son groseras las de hoy. La diferencia es extrema y hay que saberlo interpretar porque, como todo en la vida cambia, es normal que haya cambiado. Hay un mayor nivel de exposición, el marketing se maneja de otra forma, la rentabilidad y las transferencias son otras. Seguro. Y es normal. Lo que es anormal es que uno pierda su esencia y que porque tienes fama o dinero, seas un mal ser humano. Esa es la parte compleja que hay que resolver. Es, sí. Y a veces, por eso yo siempre le digo al equipo, muchachos, no nos vamos a aumentar el sueldo porque queremos seguir siendo buenos seres humanos. La plata nos va. La plata nos hace daño, ¿eh? Me refería a la humildad. La humildad, tú me quieres perder. La humildad, me refiero a la humildad. La plata nos hace daño. Oye. Eso se trata, ¿no? Pero es muy difícil tener veintipico años. Mira, a propósito del mundial último, yo entrevisté a muchas mamás de los jugadores, ¿no? De Jotun, de Cuevita, todos. Cuidado, te vas a golpear con la pluma. Y todos, el lugar común era la madre que saca adelante, la madre que saca adelante, padres entre ausentes y poco disponibles, ¿correcto? Y chicos en condiciones, o sea, que para entrenar tenían que atravesar todo un arenal. Y claro, y después de eso, a punta de talento, porque tienen ahí la Kimball, tienen el deporte encima, logran salir adelante. Y vienen estos contratos con mucho dinero, no millonarios todavía, pero dinero importante. ¿Y cómo no perder la cabeza así? Julio César, o sea, yo creo que es bien sensible perder la cabeza. Bueno, el diablo toca la puerta mañana, tarde y noche. Está en ti decir, no estoy o estoy. Te estaba esperando. Y es un tema de educación. La educación va de la mano con el deporte y se deben complementar. Es un tema vinculante que históricamente en el Perú no se ha interpretado así. Entonces es normal que seamos, uy, qué suerte tú, oye, mira cómo cambió. O sea, la inteligencia es el don más preciado del ser humano y no todos la tienen como corresponde por un tema de educación. Por un tema social, de formación. Y a lo mejor los clubes podrían hacerse un poquito cargo de los jugadores cuando los agarran y, no sé, sostenerlos emocionalmente, ¿no? Claro, todo funciona, creo yo, con amor y con respeto. A partir de allí, si tú tienes una mentalidad y un corazón sincronizado en esa búsqueda de alcanzar tus sueños, lo vas a lograr, aunque tengas muchas limitaciones educativas. Porque la mente y el corazón es lo que te mueve hacia un objetivo u objeto. Tú decides, eso está clarísimo. Pero si tú tienes amor de tu familia, si tú estás enfocado en que realmente quieres ser deportista, hay un camino a seguir. No es el camino sinoso, ¿no? Es el camino de valores, estamos en una sociedad de antivalores y situaciones contradictorias que te lleva más a llorar que a sonreír. Sí, es cierto. ¿Y cómo, en tu ejercicio, por ejemplo, cómo fue? ¿A quién te sostuvo a ti? ¿Tu vieja, tu viejo? ¿Cómo fue tu? Mi diosa, mi madre. ¿Tu mamá, no? Sí. Yo, yo, algo estuve indagando y entiendo que es una pieza fundamental en tu vida. La inspiradora de mis sueños. Sí, claro. Mi madre... Dígate la música que me tienes podido. Mi madre es mi diosa, ¿no? Mi madre falleció hace un año. ¿Y cómo se hace con eso? ¡Puuh! La tarea, ¿no? De que debes de estar como siempre ella te ha querido ver. Y ese es un compromiso, es honrar un compromiso, un sentimiento indescriptible de que tienes que estar como ella siempre te ha querido ver, bien. Y ahí está ese combustible que te mueve porque tienes valores agregados fundamentales también en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos. Y la vida tiene que continuar. Pero ese es un vacío irreparable, ¿no? Pero te dio lo más importante, amor y una lucha. Una lucha para sacar adelante sola a seis hijos, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Las madres son diosas. La vida, a ver, voy a decirlo desde afuera, ¿correcto? Pero yo creo que lo que estoy notando ahorita en esta conversación es la vida en este tramo respecto a tu madre. Qué lindo que ha sido generosa la vida contigo, que tu mamá ha podido verte y disfrutarte. No sé, eso debe ser una cosa maravillosa. Maravillosa e indescriptible porque los sueños de niño se consolidaron cuando alcancé mis propósitos de vida a través del fútbol. Claro. A mi madre, más allá del tema material, le di lo que se merece, amor y respeto. Y las madres no piden nada, solo piden amor y respeto. Y bueno, los seis hermanos siempre hemos tratado de dárselo cada uno en su forma. ¿Y cómo fue cuando tuviste tu primera plata importante? Mi primer sueldo, 3.000 soles, me acuerdo, 75 por allá. Correcto. 50% del sueldo para mi adorada madre y el 50% lo repartí entre mis hermanos y mis primos que vivíamos en una casa, ¿no? Claro. Lo repartí, o sea, siempre he tenido esa línea de saber compartir. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, se acabaron los problemas en ese momento. Más o menos, un poco de eso. Problemas va a haber siempre, pero tu etapa de vida te ayuda a interpretar determinada vivencia como corresponde. No es lo mismo esta edad con la que cuento que la que tuve hace 30 años. Y a los 30 años vieron un fosforito, hace 30 años. Claro. Y he sido un defensor invencible, creo yo, de lo que implica el respeto en el interactuar. Nadie tiene derecho a faltarte respeto por más poder que tenga. Jamás. Y he sido rebelde con entrenadores. Claro, esa fama la tienes. O la tenía. Claro, pero no ha sido un tema de capricho, es un tema de respeto. No era un tema de egos. No, no, ego no. Mi esencia es súper humilde, aunque tengo carácter fuerte, claro. Pero soy de los que piensa, Carlos, de que la felicidad es un derecho de todos y no de unos cuantos. Que está condicionado a tu esfuerzo, sí. A tu disciplina, sí. Pero no es porque tienes que maletear al otro, tienes que lastimar al otro para ser tú. Y ahí está la frase de Mario Morena Cantifla que dice, nunca tuve que apagar la luz de nadie para encender la mía. Por eso soy un hombre feliz. Entonces hay muchos mensajes que el camino te va dando para ser hoy un buen ser humano, que es lo que no hay que claudicar. Tú estás muy plantado en tu familia. Gracias a Dios. O sea, súper plantado en tu familia, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi columna vertebral. Entiendo que inclusive en algún momento un partido político te propone participar, estar en sus filas. Y lo conversas con tu esposa. ¿Y qué pasó ahí, primo? ¿O la familia? Siempre. La tranquilidad de la familia, bien lo dicen, no tiene precio, ¿no? Yo quiero, quisiera hacer muchas cosas. Por ejemplo, he sido candidato y sigo siéndolo y hoy ya prefiero mantenerme al margen. ¿Por qué? Porque la gestión pública es un servicio orientado al vecino del distrito en el que te toca vivir. No es que nos hacen un favor, porque nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades. Correcto. Ellos también deben cumplir con la suya. Sí, claro. Entonces, hablo de adultos mayores, hablo de los jóvenes, hablo de los adolescentes. Todos son importantes. El que tiene dinero, el que no lo tiene, también merece respeto. Yo no puedo condicionar el respeto a ti que tienes dinero y al que no tiene, a él no lo respeto. No es así. No, es una barbaridad. Entonces, tenemos que cambiar tanto en política porque retribuimos dentro de nuestra responsabilidad con nuestros tributos, ¿no? Está invertida la interpretación de la relación alcaldía o gobierno con el ciudadano de a pie, el que vota, para que le des un servicio, para que le des, o sea, yo creo que todo está al revés. Hay un ejercicio de usarnos, o sea, es como voy, te afano, te gileo para que votes por mí, y de ahí ya está, obtuve tu voto, me olvido de quién eres. Eso es cruel, es vil. Pero tenemos un derecho que no se puede negociar. El pensar, el ver. Es cierto, a ver, escuchar. Engañar es muy fácil y tú lo sabes. Es cierto. Acá dicen que tenemos los gobernantes que nos merecemos, no todos somos iguales. Y el pueblo, yo también soy parte del pueblo, yo siempre resalto, tú eres parte del pueblo, todos somos parte del pueblo. ¿Tú sientes que mereces lo que nos está pasando ahora? ¿Cuál es tu foto de lo de ahorita? Entro y salgo de ahí al toque. Muy fácil sintetizarlo en una analogía, yo diría que hasta primaria. Cuerpo humano es perfecto, tú funcionas perfecto, porque todos los órganos necesitan uno del otro. Esto no es de derecha, de izquierda, de neoliberal, no. Un testículo funciona sin el otro, no, ¿no es cierto? Se necesitan, no les he preguntado. No les he, ¿cómo? ¿Me cagó? ¿Me mandaste a la web? Venía todo bien, mi estimado. Y de repente me dice, ¿cómo le funcionan los huevos? No sé, no sé. No, esto es genial, ¿eh? Nos dejaste pensando a todas las... Ahora voy a llegar a mi casa manejando y decir, ¿cómo me funcionará un testículo? ¡Al lado del otro! Es que un brazo no funciona sin el otro. Es cierto, es una maquinaria perfecta. Y nosotros vivimos desmembrándonos 50, 60 años. Yo tengo 65. ¿Qué quisiste decir con el testículo? Que estos que nos gobiernan ahorita están hasta las huevas. Es un tema de interpretación, pero nosotros somos... Tratamos de ser siempre correctos y pensantes. Correcto, tal cual. Hemos sido buenos ejemplos y necesitamos buenos ejemplos. Oye, te estoy viendo ahí en la pantalla boxear con Mr. Pete. El famoso Mr. Pete. ¡Qué simpático es ese pata! Lo quiero traer aquí al programa. De acá estoy bien. Simpatiquísimo, simpatiquísimo. Gané por cuatro puntos de diferencia, pero no tenía aire. No me tocó, Peter. Me he divertido muchísimo esa noche. Me he divertido muchísimo. Y Pete boxea también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¡Qué tal! Fue una tarde-noche espectacular. Cómo nos hemos reído. Cómo se han vacilado. Una amistad espectacular. Amigos, excelentes personas, profesionales. Esa es la verdadera fortuna, el ser humano. Tener, aunque tú dijiste en un momento que la amistad y todo eso. No, hay codios. La gente buena, en el sentido figurado, hay codios. Tú lo has dicho, hay codios. Hay amigos que te permiten sentirte afortunado, ¿no? Yo soy un desliguado, pero hay codios. Sí, claro. Hay codios, claro. Es un valor importante si estás rodeado de la gente importante. Sí. En valores, ¿ah? En valores. Indudablemente, indudablemente. Oye, a ver, hemos preparado un videíto sorpresa. Estas cosas que uno nunca sabe que puede ocurrir. A ver, vamos a verlo. ¿Qué tal? Un saludo chévere, con mucho cariño, al crack, emperador Julio César Uribe. Mi hermano, se merece eso mucho más. Que sigan los homenajes. Pronto nos veremos. Todo bien, todo bien. Crack, emperador Julio César Uribe. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Qué bueno, claro. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amigazo, compañero. Crack, ídolo en Italia y excelente ser humano. Uno, ¿cómo no se va a sentir afortunado de tener esta clase de amigos, no? Es maravilloso. ¿Qué amigos te ha dejado el...? ¿Hay amigos en el fútbol? No, por ejemplo, en la tele no hay amigos, ¿eh? Hay muy poquitos, así. ¿Cómo funciona el fútbol? Dicen que los dedos de una mano sobran, pero yo creo que tengo tranquilamente... Dos manos. Dos manos. Y le puedo sumar los pies también. Ah, tú sí has hecho buenos amigos en el fútbol. Sí, sí, sí. Tengo muy buenos amigos, gente con valores importantes que te permite sentirte afortunado. Y ojo, cuando uno es afortunado, y aquí quiero ser breve, hay que diferenciar entre lo material y lo espiritual, porque es lo espiritual lo que te lleva a lo material. Pero aquí vivimos históricamente atrapados, es que todos queremos, queremos, queremos. Oye, sí, pues. Pero primero hay que hacer para hacer, ¿no? Y tener. Sí, hay que encargarlo. Pero aquí no lo entendemos, o sea, siempre le jode al otro lo que tú... Tú eres importante, le jode, pues. Oye, qué bien que estés viendo. Eso no es difícil. Reconocer, valorar a tu semejante que por algo logra distinción, sin lastimarnos. Sí. ¿Tú sientes que ha pasado algo de eso contigo? ¿Que ha habido una mirada mezquina en algún momento contigo? Mira, de joven de repente, por ahí pensaba de manera muy superficial. Pero ahora entiendo todo. No puedo cambiar cosas que son irreparables. Mi padre me decía cuando no se había separado de mi madre todavía, yo seguía esta línea que estoy mencionando y me decía, recuerda bien que ni tú ni nadie va a poder cambiar el mundo. Y ojalá el mundo no te cambie a ti. Yo tenía 15, 16 años. Bueno, el mundo no me ha cambiado. Sigo siendo, sigo la línea vertical. Pero cambiaste tu mundo. Cambié mi mundo, claro. Cambiaste tu matriz, la cambiaste. Sí, claro, por supuesto. Tuve que, una cosa es vivir y convivir con el entorno y con la gente que te toque. Seguro. Estás rodeado. Pero el convivir es hasta normal. Lo que no hay que hacer es parte de lo tóxico y continuar en la vereda correcta nada más. Tal cual. Esa es la parte que corresponde, ¿no? Oye, mucho buen aplauso para vos. Es una cosa... Estas entrevistas en conversaciones, en las que uno se siente una basura humana. Me siento el más vil de los humanos. Además con los testículos que me he quedado, me has dejado loco, tío. Bueno, ¿estás vacunado o no? La triqui, la cuatro. La Johnson primero hace un año y pico y la Pfizer. Porque aquí tenemos, señorita, ¿cómo le va? Tenemos la vacuna. Tú tienes una vacuna y tienes que salvar a alguien, ¿no? Que va a aparecer ahí dos personajes. ¿A quién salvas? Solo la vacuna es para uno. A uno vas a salvar. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Momento picante. Qué difícil, ¿eh? ¿A quién salvas? Este ha sido un aporte de chumpi. De todas maneras, sabroso. Tienes la vacuna y ¿a quién salvas? ¿A Teófilo, Cubillas o a César Cuérez? Por mi forma de ser, por mi forma de ser, y tendría que ir en contra de lo que es la pregunta, yo salvaría a los dos. Aunque tú me hayas dicho, uno, porque ambos son excelentes seres humanos y ambos son cracks. Seguro, seguro. Yo no puedo hacer la diferencia. Es muy difícil no salvar a alguien. No, 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 yo soy de los que, si lo que tengo que hacer por los dos, yo lo hago por los dos. Esa es mi esencia. Está bien, claro. Esa es mi esencia. Aunque la respuesta no esté de acuerdo a lo que ha sido formulada. Encima es un buen hombre, carajo. ¿Qué tal? Chicos, hoy día me voy a matar, me voy a tirar en la antena. Me voy a tirar en la antena. Vacuna, o sea, microdosis para ambos. Microdosis para ambos. Eso se puede compartir. El secreto está en compartir. No es jugar con esas cosas. Si tú lo dices, se comparte. Ya volvemos aquí por Dios y por la plata. No se muevan. Está el invitado del día de hoy aquí en Por Dios y por la plata. Bueno, hay dos preguntas. Esta es una clásica del programa. ¿Por Dios o por la plata? ¿Cuál sobre eliges? Por Dios. Por Dios. Siempre por Dios. Perfecto. ¿Vas a misa? Los domingos. Ah, mira, bien. ¿Y cómo es tu vínculo con Dios? ¿Por qué? No soy de todos los domingos, pero sí voy cada vez que mi señora me empuja. Claro. Está bien, está bien. Sí, claro. ¿Ha habido algún momento en el que tú has sentido la mano de Dios en tu vida? ¿Qué has dicho? ¿Le has pedido ayuda al flaco? Flaco, de esta saca. Siempre. Ah, sí. Soy, dicen que un hijo agradecido es un hijo bendecido y Dios me ilumina en todo propósito de vida. Correcto. Siempre para servir, para generar sonrisa. Perfecto. Muy bien. A ver, pregunta por Dios. ¿Qué sientes que... ¿Qué? Ah, mira. ¿Qué has tenido que dejar de lado o qué has perdido en la vida, digamos, no sé si... Por dedicarte al fútbol? Nada. ¿El fútbol te ha quitado algo? Nada. El fútbol me dio todo. El fútbol no me ha quitado nada, me dio todo. Es al revés. ¿Cuál es el precio a pagar de un fútbol, de un deportista? Hay un precio. Todo tiene un precio a pagar. Esfuerzo y disciplina. Sacrificio, ¿no? Porque sacrificarse, cortate un dedo, cortate un testículo, sacrifica un testículo. No, olvídate, no, tienes un tema ahí, perdóname, pero tienes un tema, compadre. Es que se habla de sacrificio, de sacrificio, son esfuerzos. Es cierto, tenemos esta cosa de... Son taramentales. Ay, tengo que ir a echarme... Bueno, si no te gusta, cámbiate, porque estás diciendo esto. Es el costo de lo que tú quieres ser. ¿Qué es lo que debes hacer? Todo tiene un orden. Es una mirada... Responsable. Tú te cepillas los dientes por aquí, no por los orillos. Con mis testículos. ¿Por dónde te cepillas los dientes? ¿Por dónde te cepillas los dientes? ¿Por las orejas? No, pues ya todo tiene un orden, ¿no? De esta conversación desprendo que tú, la academia, que lideras, tu academia, cuando van los chicos, se van más allá de la técnica, de aprender a jugar o eso, ¿no? Creo que hay un tema de formación muy potente integral, ¿no? O sea, cae por default, así. Integral por encima de todo. Ser humano primero y deportista complemento del ser humano. Claro, si eres buena persona no eres nada. Totalmente acuerdo. Eso no lo negociamos en nuestro proyecto. ¡Qué maravilla! Es lo primero y mucho cariño, mucho respeto y buena información para que alcancen sus sueños. De la mano de las familias. Mira qué bonito. Sí, pues. Mira qué bonito. Va todo perfecto. Bueno, estás en la web, si no te equivoco. Sí. Sí, tenemos, no sé, el número. Ahí está el Instagram. El Instagram de los diamantes. El diamante asociación dep. Arroba el diamante asociación dep. Y ahí, ese es tu Instagram y listo. No le manden fotos de testigo. Me has roto el cerebro con eso, compadre. Me has roto el cerebro. Bueno, qué placer haberte conocido, haber conversado. La verdad, qué buena noche. Gracias por la oportunidad y que sigan los éxitos. Muy bien. Ya volvemos, ya volvemos. Bueno, amigos, se acabó el programa de hoy. Me llevo los muebles. Chao, gracias. Chao.